Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el conjunto norteamericano Haas. Bueno, el equipo Haas estrenará su nuevo monoplaza durante un filming day en Barcelona. Como dice el título de esta noticia, la denominación del Haas para esta temporada 2017 de la Fórmula 1 es el VF17. Ese es el nombre del nuevo monoplaza del equipo norteamericano. Y al igual que el equipo Sauber, este equipo pondrá en pista su nuevo monoplaza la semana anterior al comienzo de los test de pretemporada. Lo hará el día 25 después de la presentación del equipo Sauber. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera, chao.